Vamos de inmediato para escuchar las palabras de bienvenida, ¿verdad? Estarán pues a cargo el representante de nuestro honorable y distinguido síndico del municipio de Santo Domingo Este. Las palabras del licenciado Danilo Mesa. Bien, muy buenas tardes, fácilmente muy buenas noches. Licenciado Manuel Jiménez, Presidente de la Fundación Manuel Jiménez y Diputado del Congreso Nacional por nuestra circunvisión electoral número dos. Buenas noches a los regidores presentes, Winston Báez y Daniel Santana. Buenas noches, señor Manuel Linn, Presidente del Club San Lorenzo de Luzmina. Fausto Ortiz, Director de la Fundación Manuel Jiménez. Gracias, señor Manuel Lora, Alfonso Báez, amigos de la prensa, invitados todos, señoras y señores. En nombre del síndico de Santo Domingo Este, licenciado Juan de los Santos, queremos agradecer la invitación que nos hacen a esta actividad, y cuando hablo de actividad no me refiero simplemente a esta rada de prensa, me refiero, por quinta ocasión consecutiva, a celebrar el Maratón de la Patria. El mensaje de nuestro síndico es que no se quede simplemente en un maratón para ejercitarnos, porque todos los que estamos aquí somos deportistas, sino que reflexionemos sobre la importancia de esta actividad, que año tras año hace la Fundación Manuel Jiménez y el Club San Lorenzo de Luzmina, para realzar los valores patrias, patrios, perdón, de la República Dominicana, que por el paso del tiempo se han ido perdiendo. Nosotros, licenciado Juan de Luzmina, estamos apoyando esta actividad un año más, porque sabemos que quienes la organizan son personas que aparte de deportistas, también representan a la patria, porque la patria se representa de diferentes maneras. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a esta rada de prensa y que sea un éxito la quinta versión de este maratón. Muchas gracias. Muy bien, estuvimos escuchando las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Danilo Mesa, en representación de nuestro honorable y distinguido síndico del municipio de Santo Domingo Este, licenciado Juan de los Santos. De inmediato vamos a escuchar las palabras del señor presidente del Club San Lorenzo de Luzmina y además, pues, organizador operativo de este gran evento, el quinto maratón de la patria. Con ustedes, Huáscar Nín. Buenas tardes a los amigos de la prensa, buenas tardes a los invitados oficiales, a los amigos de la prensa principal, a los minuvalidos que nos acompañan aquí, buenas tardes. Para nosotros es un honor explicarles la ruta del maratón que tenemos aquí a mano para que la prensa se haga eco de ello. El maratón sale a las 3.30 de la tarde del ayuntamiento de la carretera media, recorre la carretera media hasta la sábana larga, en la sábana larga, dobla a la izquierda y sale a la Puerto Rico, sigue a la Puerto Rico derecho hasta la Venezuela. En la Venezuela muere en la 12 de octubre frente al liceo Fabio Bota y la Sirena. En la 12 de octubre sigue hasta la Eñe, en la Eñe será la San Vicente de Paúl, en la San Vicente dobla para el puente hasta el Club de los Villeteros. Los minuvalidos van a correr, en vez de coger la 12 de octubre, ellos siguen de largo, la Venezuela, doblan por los bomberos, salen a la San Vicente de Paúl, en la San Vicente doblan en un para el puente hasta llegar al Club de los Villeteros. En este maratón van a participar alrededor de 2.000 atletas o 2.000, 2.001 dice Manuel porque él también corre, que lo cuente. En su mayoría son estudiantes a nivel escolar, pero sí tenemos abiertos, aparte de lo escolar, tenemos abiertos y tenemos la carrera minuvalida. Gracias.